Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy mi gente tenemos nueva información porque ya por fin puedo publicar este tráiler Tenemos el tráiler de los dos nuevos personajes de la versión Steel Wave Tenemos al atacante noruego llamado Ace Y tenemos a defensora llamada Melusi Sudafricana En este caso os voy a dejar este tráiler de fondo y lo comentaremos Lo dicho, aún seguimos con este contrato hasta el día 18 Porque será este día, el día 18, cuando se repele la nueva temporada Y todo lo que contiene, será este día cuando podré publicar todo lo que he grabado durante estos últimos días Tanto el tema de armamento, el tema de habilidades, el tema de todo Nuevo mapa, jugando en el nuevo mapa, la historia de los personajes El día 18, estad muy atentos porque a partir de las 6 de la tarde vamos a publicar O en este caso voy a publicar todos los vídeos que he estado grabando Vais a flipar porque tengo que decir que molan bastante tanto los personajes, como habilidades, como el mapa Como todo lo que conlleva sinceramente Espero que agradezcáis este videito con un buen reto de 4000 likes Para más, hostias, noticias en el mismo momento en el que salen Y mi gente, ahora es que sí, vamos a ver el tráiler Y luego veremos el tráiler comentándolo un poco por encima Para despejar un poco de dudas, etc, que puede ser, que no puede ser, etc, etc Por cierto, en el canal secundario justo hoy empiezo con la nueva serie de God of War Así que seguidla por ahí, la serie ya está totalmente acabada Porque lo he hecho todo en directo Pero bueno, la iré resubiendo Todos los días habrá God of War Así que a partir de ahora, ya sabéis, God of War en el canal secundario Una pedazo de serie Al que le guste la mitología y no lo diga, pues va a flipar Porque God of War está muy, muy bien Y nada, mi gente, ahora sé que sí Un placer Y espero que os flipéis mucho con el tráiler Porque luego lo comentaremos ¡Suscríbete al canal! A true predator strikes out of necessity, not greed And they protect what is theirs There is no chasm too wide No wall too thick That will stop me from bringing you home Ay Dios mío, que ganita tenía Ya de que lo pudierais ver, sinceramente Hostia, es que encima Entre que llevo jugando con ellos Sé todo y... En fin Vemos por aquí, en este caso Una imagen rápida de ambos, ¿vale? Vemos aquí a la defensora Que en este caso es Melushi Está aquí metida en un árbol En este caso es Sudafricana, ¿vale? Por eso sale aquí esta... Bueno, esta estepa aquí Tan, 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 tan africana ¿Vale? En plan, tan típica del Rey León ¿Vale? Además tal cual Que sale el árbol con el sol de fondo Etc, etc ¿Vale? Pero esto se ha visto muy rápido Pero bueno, hemos visto por aquí Como Ace baja en un ascensor Que parece estar averiado Porque ha ocurrido alguna catástrofe Etc, etc ¿Vale? Entonces baja como... Pues como veis, ¿vale? Alumbrando Así en los lejitos En plan, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay por aquí? De hecho, es que es la típica escena De película basada en África Tal cual, ¿eh? Vale Justo luego vemos este impulso por aquí Que bueno, tengo que decir que... Como ya sabéis Como he dicho al principio del vídeo Tengo contratos al 18 Así que en principio Solo podré decir lo que veo aquí ¿Vale? Nada de lo que ya sepa O no conozca en ese sentido ¿Qué pasa? En este caso Lo único que puedo decir es que Aquí parece como que es un impulso sónico Y tengo que decir que... Que no lo es ¿Vale? Es lo único que voy a decir durante todo esto Ya está, ¿vale? No voy a decir nada más al respecto De si es algo tal y cual Pero tengo que decir que no Eh... Es que es raro ¿Vale? Tengo que decir que es muy raro lo que hace aquí Pero... Quiero decir que no No es lo que... Eh... Parece No del todo ¿Vale? Aquí vemos como veis baja En esa cuerda ¿Veis? Justo cuando pasa esa acción Esa animación de esa... Lo que sea sónica Etc, etc Pues sale aquí Melusi ¿Vale? Aquí estamos viendo prácticamente como Parece ser que hay un ascensor roto O mejor dicho Hay un ascensor Una puerta de ascensor Y justo el compañero Baja ¿Por qué? Porque ha sido Él el que lo ha roto ¿Vale? Esto se puede ver claramente Esto no hay que tampoco ser un genio para todo esto De hecho según las filtraciones que había hace mucho tiempo Ya veníamos diciendo todo esto ¿Vale? En principio en este caso Bueno pues vamos a tener a un atacante Por esto como veis Y como dije en el trailer de hace unos días O la presentación de Steelwave En este caso Era de un equipo de emergencia ¿Vale? Intenté ahí disimularlo tal y cual Para que vosotros lo vierais Para que no tuvierais tal y cual Pero bueno en este caso Como veis Ace es de un equipo de emergencia Cuando podamos decir todo esto Es decir El día 18 Ya os diré de qué es exactamente Qué hace No sé qué No sé cuánto Pero bueno en este caso Como veis Lo que parece ser que ha hecho Ha sido romper esta puerta ¿Vale? No diré mucho más Ya eso os dejo interpretaciones Y para que vosotros Digamos le deis al coco ¿Vale? Ya sabéis que estoy sujeto a un contrato A un acuerdo de confidencialidad Así que Una auténtica depredadora Ataca por necesidad No por avaricia Y siempre protege Lo que es suyo Podemos estar Ante un nuevo trampero En defensa Podemos estar Ante algún tipo De gadget De utilidad En defensa Que le haga No sé Si veis Ese pequeño Impulso sónico Esas ondas Que hemos visto ¿Vale? Siempre protege Lo que es suyo ¿A qué se refiere Siempre protege Lo que es suyo Nunca ataca por avaricia Siempre solo para protegerse ¿A qué se refiere? Lo he dicho Déjame por aquí Como digo Vuestra opinión En la caja de comentarios ¿Vale? Porque Hostias Para eso hago estos vídeos Si no pues No haría estos vídeos Y me lo diría yo en voz alta La verdad Para usarlo yo solo Sinceramente Aquí vemos a Ace No hay abismo Lo bastante grande Ni muro Lo bastante grueso Que pueda impedirme Llevarte a casa ¿Por qué dice exactamente eso? Pues bien Si juntamos Justo Esto que acabo de decir Con que el tío Ha abierto esa puerta de ascensor A base de No se sabe ¿Vale? Aunque se puede intuir Algo ¿Por qué? Porque justo cuando abre Esta puerta de ascensor Justo si vemos Esta pequeña Justo aquí Aquí ¿Veis? Que caen Como unas soldaduras Como unas chispas ¿Qué pasa? Con Termite pasa lo mismo ¿Vale? Cuando Termite abre Con esa exotérmica También salen Esta especie de chispas ¿Veis? Todo esto para aquí ¿Tendrá o será Algún tipo de Breacher actualmente? Si No Yo doy las pistas ¿Vale? Ya sabéis que yo no puedo decir Absolutamente nada Yo doy pistitas ¿Vale? Por cierto Ubisoft Quiero decir ¿Vale? Que seguramente Estéis viendo este vídeo Que el otro día Se me olvidó Sin querer Quitar el Gameplay De fondo ¿Vale? Tal cual Porque el otro día Me dijeron Caramelo Nos ha dado un mini infarto Pensábamos que había filtrado las cosas Digo Que no Que no Yo sé que les decía Digo Ya lo sé ¿Vale? Que yo no voy a decir nada En este sentido No voy a filtrar nada Que no pueda ¿Vale? En un contrato Y es que Vosotros no sé si lo sabéis Pero yo por ejemplo Cuando subo un vídeo Sea lo que sea ¿Vale? Por ejemplo Este aquí Directamente ya tengo Una plantilla hecha ¿Vale? O sea Tengo puesto en este Bla 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 ¿Qué pasa? Como veis aquí en el título pone Caramelo, rainbows y siege Gameplay español ¿Qué pasa? Muchas veces esto se me olvida ¿Vale? ¿Vale? ¿En qué sentido? En este ¿Vale? Yo cuando pongo el título de los vídeos Pone por aquí nueva skin exclusiva De bla 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 Pero no pone A no ser que lo ponga encima Que es un gameplay ¿Vale? Esto lo tengo puesto en todo ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos Se me olvida ¿Vale? Es una plantilla Lo único que hago es cambiar El título principal Pues bien Ayer se me olvidó En este caso cuando lo publiqué El día No recuerdo que día fue Esta pequeña imagen Que es justo Esta que decía Nueva temporada Steelwave Steelwave Y justo aquí ponía Caramelo gameplay Perdón Caramelo, rainbows y siege Un gameplay español ¿Qué pasa? Se me olvidó quitar el gameplay Entonces ellos se cagaron En plan de Madre mía Caramelo Que lo has liado Digo Ya estaban ahí los pobres Pero no coperos No preocuparse Que soy de fiar No preocuparse Yo si no puedo decir algo No lo digo Yo soy una tumba crack Pero bueno Sigamos por aquí Lo mismo lo bastante grande Ni muro lo bastante grueso Aquí hace referencia a esto Que en principio Va a ser una persona Un atacante Que rompa cosas ¿Vale? Puede ser como un termite Una ivana Puede ser como tal Lo veremos el día 18 Ya sabéis ¿Vale? El día 18 Harán en este caso Un directo los de Ubisoft ¿Vale? La gente de Ubisoft y tal Ahora hay un directito En el que Bueno pues dirán Todo lo nuevo ¿Vale? Un rebelde a nueva operación Ay, ay Que puede impedirme Llevarte a casa Mira tío Ahí que salado Está guapo Está chulo Vamos aquí Ace Atacante Melusi Defensor En este caso Defensora ¿Vale? Hemos visto que es una mujer Pero bueno No está ahí bien traducido eso Presentación El día 18 de mayo A las 6 de la tarde Será justo este día Y a esta hora Cuando pueda publicar Todos los vídeos Ahora bien ¿Qué es lo primero que Queréis que publique? ¿Vale? Porque tengo mucho contenido Pero me gustaría saber En este caso ¿Qué es lo primero que Os gustaría saber? ¿Vale? Supongo que será El Así Son ¿Vale? Presentando todas sus habilidades Un pequeño resumen Un pequeño videíto Con su presentación así Del personaje La habilidad del personaje Y todo esto ¿Vale? Así que en principio Como ya sabéis Todas las temporadas Tengo una serie que se llama Así Son Melusi y Ace En este caso ¿Vale? Y os presento los personajes ¿Vale? Un breve resumen De todos ellos Así que primero será eso Luego igual será un Así es el mapa De casa Etc etc Por cierto El mapa de casa Que mucha gente Se la haremos En plan de ¿Cuál será el nuevo mapa? En plan Si es que ya se sabe Se sabe desde hace Pues no sé Desde que se presentó El año 5 Que va a ser el reward De casa ¿Vale? Y en este caso pues Tengo gameplay Bueno muchos gameplays De hecho en el mapa de casa Tengo de hecho Un tour o una visita Guiada por el mapita de casa ¿Vale? Donde conoceremos Todas las bombas Todos los respawns Tengo que decir Que ha cambiado bastante Están muy guapos Lo voy a decir Aunque me dijeron Que no dijese nada Pero es que Si está guapo Está guapo La verdad No me voy a engañarte Y mi gente Vamos a quedar por aquí Este videito Porque de hecho En este caso La que más duda tiene Es Melusi ¿Vale? Porque en este caso Representa su habilidad Si pero no Igual da como un poco A confusión Sin embargo Aquí Ace Para mi gusto Si que lo representa Bastante bien ¿Vale? Y vais a ver Que el carácter de Ace Es bastante Porque ya sabéis Que los personajes Actualmente tienen historia ¿Vale? O están poquito a poco Traiendo la historia De los personajes Y es por eso Que voy a iniciar Esta nueva serie Que tenía pensado hacerlo Hace Literalmente os lo juro Unos Desde noviembre Si Unos 5 o 6 Unos 7 meses Unos 7 u 8 meses Pero que pasa Que yo pensaba Que en los pases de batalla Iban a traer historia A los personajes ¿Vale? En plan algún tipo de clip Algún tipo de vídeo Pero nada Después de varios pases de batalla Y sin ver que no hay Ningún tipo de historia Lo único que son Son skins Pues he decidido ya Empezar a hacer la historia De los personajes ¿Vale? Van a ser vídeos Bastante cortitos Van a ser vídeos En los que Simplemente contaré Un poco Pues eso La historia Que tienen detrás De donde son Quienes son En plan Por qué fueron reclutados O qué hicieron Para estar aquí ¿Vale? Y en fin De saber su carácter Y tengo que decir Que en este caso Ace es Diferente Dejámoslo así Bastante Diferente Pero bueno mi gente Lo he dicho Un placer Dejadme en los comentarios De momento ¿Cuál es el que más os gusta? Melusi O en este caso Ace Lo he dicho Un buen rito De 4000 likes Y tenéis en el canal secundario Desde ya La nueva serie De God of War Un juegazo Sinceramente Un placer Un placer Nos vemos En este vídeo Adiós Como la eh Por cierto No sé si habéis fijado Pero mirad este detalle Que no lo he dicho antes ¿Vale? Esto significa Que tendrá La pistola De las polacas En este caso La pistola con mira Pues en este caso Dicen las filtraciones Según dijeron Que sí que iba a ser así ¿Vale? No voy a confirmar nada Porque no puedo y tal Pero bueno Según las filtraciones La nueva operadora Iba a tener una pistola Con la mira En la pistola De las polacas ¿Vale? Es decir Iba a ser la misma pistola También vemos por aquí Como en este caso El compañero Tiene muchísimas cosas ¿Vale? Pero bueno Para el día 18 Porque en este caso Está todo dicho Está todo dicho Mi gente Está todo dicho Tiene aquí un pequeño taladro En fin Que este sabe lo que hace Que hay algún murito Por delante Pues es un equipo De emergencia Es un equipo De rescate de emergencia El tío sabrá Como romper esos muros Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!